Pueblo comunicador, información al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte de otras camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Pueblo comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunitacional. Con orgullo la describo. Comienza ya en Castillete y abarca hasta el Ezequivo. Desde el mar territorial, este Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia, demarchado por los hijos. Gracias.